Saludos y bienvenidos al canal de otro equipo. En esta ocasión vamos a comentarles la crónica del partido que tuvo lugar entre el Cádiz y el Rayo Vallecano. Empató el equipo amarillo en su regreso a esta mini liga 2019-2020. Empató a uno frente a un equipo hermano, un equipo que siempre ha tenido lazos con el equipo amarillo y el equipo amarillo con este equipo y es el Rayo Vallecano de Marvín. Un Rayo Vallecano que se plantó en Carranza sin complejo alguno y con un gran desplique táctico y ofensivo que hizo que los de Álvaro Cervera en momentos estuvieran bastante abrumados. Y es que el Cádiz Club de Fútbol hizo poco. A tenor de las ocasiones se podría decir incluso que fue injusto el empate, ya que el Rayo dispuso de tres, cuatro ocasiones clarísimas. Dos de ellas delante del portero David Gil. Una de ellas, la primera, fue materializada perfectamente por Óscar Trejo, después una conducción de balón casi casi desde su campo, pero el Cádiz aportó muy poco ofensivamente y defensivamente. Estuvo sólido, es cierto, pero por momentos se vía que el Rayo se aproximaba con bastante peligro. Y es que el partido comenzó un poco titubeante, pero enseguida el conjunto madrileño tomó las riendas del partido y el Cádiz estaba un poco a verlas venir. Intentaba salir por banda, pero tanto Salvi como en la derecha o Perea en la izquierda estaban bastante bien tapados. Víncula en su costado derecho, izquierdo para Perea, hacía que fuera imposible que el manchego penetrara por esa banda. Tampoco tenía posibilidad el manchego de irse al centro, ya que estaba bastante bien tapado. Con todo el Cádiz parecía que sus armas estaban totalmente desactivadas. Y así llegamos al final de los primeros 45 minutos con un empate a cero que en principio se podría haber considerado justo, ya que ambos conjuntos, pues el Rayo dispuso de dominio y de balón, pero no dispuso de cierto peligro, salvo en una jugada aislada. Pero sí al reanudarse los primeros 45 minutos, ya el Cádiz había hecho tres cambios, hizo dos cambios en el descanso y un cambio en la primera parte por lesión de Luis Miguezada, que entró Fálic. Recuerden que en esta versión, en esta mini liga se pueden hacer hasta cinco cambios y el Cádiz hizo dos cambios en el descanso. Entraron Alejo y Choco Lozano y dejaron su puesto Perea y Nano Mesa. Parece que mejoraba el conjunto gaditano teniendo a Alejo en la derecha otra, pero fue, como decimos, el Rayo el que pegó primero. Hubo un buen robo de balón en el área prácticamente defensiva, habilitó a Óscar Trejo, que con ayuda de su lateral llegó hasta el área, hasta la misma cara de David Gil, portero del Cádiz, y entre un lío de Fálico, Juan Cala y Riner, que estaba de lateral en ese momento, habilitó a Óscar Trejo para que fusilara a merced a David Gil. Le quedaban al Cádiz prácticamente veinticinco minutos para intentar hacer algo y entonces Álvaro Cervera movió ficha con los dos cambios que le quedaban. Dio entrada a Álvaro Jiménez y empezó a jugar con dos delanteros, Choco Lozano y Álvaro Jiménez. Y fruto de esa insistencia hizo que en un pase de Iván Alejo, que estaba totalmente solo, su compañero Álvaro Jiménez también prácticamente fusilara a Dmitresky. Al final, uno a uno. Es cierto que también el Cádiz tuvo una última ocasión en un tiro cruzado que pudo ser el 2-1, pero ya sí que hubiese sido, creemos, bastante injusto. Un Cádiz que empata, sus perseguidores, Zaragoza pierde, Huesca y Almería ganan, pues le recortan dos puntos. Aún tiene ventaja sobre el tercero, pero ahora tiene una visita a Soria, a un difícil campo como el del Numancia y un campo en el que, bueno, los sorianos están muy necesitados de puntos, ya que perdieron en esta jornada y están muy cerca del descenso. Seguiremos informando en esta trepidante liga lo que queda de ella, ya quedan 10 partidos, eran 11, ya quedan 10. Así que si te gustó, dale a like, suscríbete y no te pierdas nada de lo que te contemos de aquí al final de la liga. Recuerda, hay fútbol todos los días. Hoy lunes ya comienza la siguiente jornada de liga. No se lo pierdan, volvemos muy pronto en el canal de tu equipo. Hasta pronto.